¿Aló? ¿Cómo estás Alejandra? ¿Qué vas a hacer hoy en la tarde? Nada, voy a estar aquí en la tienda jugando a mi hermanito con el cumpleaños hoy ¿Y te puedo ir a ver? Es que no sé Ah, ok, dale, pues por ahí llego y de paso le llevo una sorpresa a mi futuro cuñadito Ok, está bien a que nos esperamos Dale, pues, dale Ahí llego Oye, el cumpleaños de mi futuro cuñadito pero tengo que hacer algo, tengo que llevarle una sorpresa a mi futuro cuñadito para que esa chavala me haga caso, esta es mi oportunidad para conquistar esta mujer que me gusta me encanta, y yo sé que si quedo bien con mi futuro cuñadito, esa chavala me va a hacer caso ¿Qué le puedo regalar? ¿Qué le puedo regalar? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ey, payaso! ¡Payaso! Venga, venga, venga ¡Ay, qué pasó! Entonces miren, quédense aquí afuera no hagan bulla y yo voy a entrar y yo lo voy a llamar al payaso Buenas, Alejandra ¿Y vos qué estás haciendo aquí? Es que no estás viendo que estoy trabajando Aquí le traigo la sorpresa a tu hermanita y yo sé que le va a encantar ¿En serio? ¿Qué? Vení Luisito, vení que te trajeron una sorpresa ¿Qué? ¿Qué? Espérense aquí, no se vayan a mover, no se vayan a mover ¡Vosecita! ¡SORPRESA! ¡Ey, cúpido! ¿No ves que a mi hermano le da miedo a los payaso? Porque este chubuín solo ha ido viendo películas de miedo ¿Y yo qué sabía? ¿Qué sabía yo? Que no le gustaban los payasos Y a mí, ¿qué me importa? Te me vas de aquí con esos chavalos y con ese payaso Dale, dale, dale que me vas ¡Ya ven, por tu culpa, odio payaso! ¡Por tu culpa, ahora no te pago! ¡No, me contrataste! ¡Vamos a tener que pagar! ¡No hombre, no te pago! ¡Yo no te pago, me voy a pagar! ¡Me la cansa, chaval! ¡Me la cansa, chaval! Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba.